Digamos que tengo a y igual a 7 elevado a la x cuadrada menos x. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? Y de nuevo, te invito a que pauses este video e intentes encontrarla. Bien, observa cómo está coloreado esto y tal vez inmediatamente reconozcas que esta es una función compuesta. La puedes ver de la siguiente manera, esta es una función compuesta si te tomas primero a la función b de x y ésta sea igual a 7 elevado a la x y también puedes tomarte esta otra función, la función u de x igual a x cuadrada menos x. Entonces, lo que tenemos aquí es y es igual a 7 elevado a la algo, lo puedes ver así, y es igual a b de, y ojo, no es b de x, es b de u de x, en lugar de una x tenemos aquí a u de x, a toda la función u de x. Y la regla de la cadena nos dice que la derivada de y con respecto a x, que por cierto hay varias formas de escribirlo, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a b' de u de x, de u de x por u' de x, esta es una forma de escribirlo o también puedes decir que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. De cualquier manera que lo veas, vamos a aplicar la regla de la cadena por aquí y entonces me va a quedar ¿quién es b' de u? ¿quién es la derivada de b con respecto a u? Bueno, ya sabemos y esto lo vimos en vídeos pasados, lo acabamos de probar, que si b de x es igual a 7 elevado a la x, entonces b' de x va a ser igual al logaritmo natural de 7 que multiplica a 7 elevado a la x. En vídeos pasados probamos la derivada de funciones exponenciales con bases distintas a e, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a el logaritmo natural de 7 que multiplica a 7 y en lugar de poner 7 elevado a la x, recuerda, estamos tomando b' de u de x, entonces me quedaría 7 elevado a la x cuadrada menos x, y luego tenemos que multiplicar eso por la derivada de u con respecto a x, pero ¿quién es la derivada de u con respecto a x? ¿quién es u' de x? La derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de menos x es menos 1, entonces a todo esto lo vamos a multiplicar por 2x menos 1, y ahí lo tienes, esta es la derivada de y con respecto a x. Y puedes intentar reescribir esto o expresarlo de diferentes maneras, pero lo importante que hay que recalcar aquí es, si vamos a tomar la derivada de 7 elevado a la u de x, entonces nos tomamos la derivada de 7 elevado a la x con respecto a x como aquí, entonces sería el logaritmo natural de 7 por 7 elevado a la potencia y en lugar de x ponemos u de x, tomamos esto y lo multiplicamos por la derivada de u, es decir, u' de x y al final todo esto fue simplemente aplicar la regla de la cadena.